¡Viene el torneo de K-Man más esperado, señores! Para toda esta comunidad que les encantan los videojuegos Y ustedes dirán, Karen, ¿qué onda? ¿En qué consiste este evento? ¿De qué se trata? ¿Es primera vez? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo van a estar trabajando? Para eso está con nosotros ya Mauricio Miranda de Minteracti Que también es parte de los organizadores de este gran evento Hola Mauri, qué gustazo, ya sos de casita, ya sabes Bienvenido, unas cuantas veces, poquito Comentanos de este evento, cómo nace la iniciativa Y bueno, ¿qué se espera también? Sí, genial, en realidad estamos muy contentos Porque VosTV siempre ha procurado lo mejor para su público Y como sabemos que VosTV tiene bastantes seguidores jóvenes Se nos ocurrió, hagamos algo con videojuegos Ya sabes, porque hemos hecho torneos aquí y allá Pero hagamos algo con videojuegos Pero para los chavalos de VosTV Así que en ese sentido creamos una iniciativa Que básicamente es un torneo Mira qué interesante Es el primer torneo de videojuegos exclusivo para la televisión Es decir, una cosa es que haya un torneo y que haya cobertura Está bien, perfecto, espectacular, genial Pero hay una gran diferencia entre que sea un torneo exclusivo Para la televisión y ese es como el gran valor agregado que le estamos procurando a todos los chavalos ¿Verdad? De que los chavalos van a tener la oportunidad de venir a jugar aquí al estudio Una vez que se haya hecho la selección de los competidores Y van a poder demostrar sus habilidades, su nivel, su talento, su capacidad ¿Verdad? Su talla, ¿verdad? Sí Aquí dentro del estudio Y vamos a sacar a un ganador que va a ser genial Nosotros, la manera en que la hemos organizado Ya te voy a brindar más detalles Está enfocado en que lo mejor de lo mejor Así es ¿Ya me entendés? Lo mejor de lo mejor Es una iniciativa de Voz TV y M Interactive, de la cual soy director Como recordarás Karen, M Interactive es una agencia especializada En la organización de eventos con videojuegos Para la familia, para carácter publicitario y para carácter comercial Nosotros hemos hecho torneos durante ya varios años Hemos estado haciendo esta dinámica Y lo que estamos haciendo es una variante con alto alcance Porque prácticamente todos los televidentes de Voz TV van a tener la oportunidad Entonces, la iniciativa es de Voz TV y M Interactive Y nos han apoyado empresas a las cuales estamos muy agradecidos Movistar, por supuesto Es una de las empresas que más está poniendo desempeño ¿Verdad? Y Pegua, que es una tienda especializada en la venta y productos de videojuegos Por supuesto, Insert Coin, que igual nos ha estado acompañando desde hace ya varios eventos Y tenemos el apoyo de una comunidad que nosotros le agradecemos de manera muy especial Que se llama Soden Dead Pero también los chavalos amigos a quienes vamos a ver en algunos momentos Que son amantes del videojuego Super Smash ¿Y por qué los incluimos a ellos en este esfuerzo? Porque ellos son como lo pro en cuanto a Smash Ya me entendés Tienen comunidades en internet Ya, tienen mucha experiencia Vos sabés que en el mundo de los videojuegos está el FIFA, el Mortal Kombat, el Electric Fighter Hay variedad Eso te iba a preguntar Exactamente Ok, el enfoque va a ser y el videojuego exacto va a ser Super Smash ¿Por qué este y no otros? Porque la gente puede preguntar, hey, me gusta tal Exactamente Exactamente, mira, nosotros tenemos proyectado hacer en el futuro Otras actividades, otros torneos con otros juegos Pero quisimos empezar con Super Smash Ultimate Super Smash Bros. Ultimate Porque es como un juego cuyos seguidores son muy fieles Son muy leales Los jugadores de Nintendo 64 hace 500 mil años Todavía lo sigue con un especial entusiasmo Es decir, los jugadores de Smash son en efecto como esos jugadores leales que llevan a estar moridores Como les decía Y hay muchísimos Exactamente, entonces vos te vas a las redes sociales, al Facebook Y la cantidad de chavales y de seguidores del Smash son gigantescas Pero además los torneos que hemos organizado Hemos notado en los torneos que los de Smash son particularmente competitivos Y siempre están presentes, es como que están pendientes Y muy fieles directamente Totalmente, porque si hacemos torneos de FIFA, sí tienen sus seguidores Si hacemos torneos de Call of Duty, por supuesto que también Pero si hacemos de Smash, son los primeritos en línea Cuando lo van a hacer, cuando es el próximo aviso, no nada Y se organizan entre ellos mismos De hecho hay grupos, Sodendes es uno de ellos, donde tienen su propio top mensual O cada tiempo regular y ellos están compitiendo entre ellos mismos Es muy bonita la manera en que lo tienen organizado Una comunidad muy unida Y todos los chavalos que se suman a este tipo de juego Ahora, ¿qué esperan de este evento, de este torneo? Bueno, de la competencia ¿Y cómo va a estar también organizada? Mira, en efecto, para nosotros el plus, ¿verdad? Es el alcance que tenemos, ¿verdad? En el sentido de que es para la televisión Pero además de que prácticamente durante una semana aquí dentro del estudio Vamos a estar jugando todos los días Perfecto ¿Ya me entiendes? Los chicos que hagan las convocatorias y logren Exactamente Van a estar acá en vivo en Cyberspace Haciendo el torneo Entonces es como darles un espacio privilegiado Así Ya me entiendes Este va a ser como el espacio privilegiado para ellos En efecto, si han estado naturalmente viendo la televisión Estarán viendo el promo Y que tenemos una dinámica de inscripción Y yo se las termino de explicar Es muy simple En su casa Que alguien le grabe Con su teléfono, puede ser, ¿verdad? Jugando un minuto del Super Smash Porque ¿Qué es lo que queremos ver ahí? Bueno, que tiene cierto nivel de competencia Así es Ya me entiendes Queremos que haya competencia Y estamos procurando eso De que nos quede como la evidencia De que el brother que viene a participar O que quiere inscribirse Pues que se sabe leer Exactamente ¿Verdad? Maneja Y por otro lado Que venga a dejar el video A los estudios de televisión, ¿verdad? Y que aproveche Y haga una recarga de 50 cordobas móvita Básicamente eso es todo lo que tienen que hacer Eso es el único requisito Ahora, ¿qué hacemos con ese video? Y que sea mayor de edad Y que sea mayor de edad Eso es muy importante Por lo menos mayor de 18 años Ok, una vez que ellos vienen con el video De no más de un minuto, ¿verdad? Y que hayan hecho su recarga aquí en el estudio Nosotros compilamos estos videos Y un jurado Compuesto por chavalos Que son pro especialistas Que luego los vamos a conocer Saben perfectamente Cómo funciona este juego Con ellos nos vamos a apoyar Para que con su criterio Con su experiencia Con su criterio, ¿verdad? Nos digan Este chavalo Tiene nivel ¿Verdad? Al final de todo Vamos a escoger 16 jugadores ¿Verdad? Y esos 16 jugadores Ya en la segunda semana de noviembre Van a estar viniendo Nosotros los vamos a llamar Les vamos a decir Mira, Robert Pasaste a la selección Va a haber una semifinal ¿Va a haber una semifinal? Sí El día sábado 16 de noviembre Perfecto ¿Ya me entiendes? Para que la gente también Puede llegar a ver Exactamente Ese día vamos a tener una feria En Multicentro La Brisa Donde van a estar las marcas patrocinadoras Perfecto Negocios y emprendimiento Es un día familiar Va a haber consolas de videojuegos Para que llegue toda la gente Consolas disponibles De juego abierto Naturalmente vamos a tener El Super Smash Pero también vamos a tener otro juego En concreto Una gran fiesta gamer El día sábado 16 de noviembre En Multicentro La Brisa Entonces son dos fases La convocatoria que se hace De acá, perdón La elección que hace el jurado Para escoger a 16 participantes Una semana de duelos Que comenzamos en la segunda semana De noviembre Que pasamos de 16 jugadores A 8 A 8 Y luego el día sábado 16 de noviembre Hacemos los cuartos La semifinal y la final Para entregarle su premio Que por cierto Se los comento Un Nintendo Switch nuevecito Y un televisor Nuevecito por supuesto Entonces Y otros premios La gente está entusiasmada Con saber conocer Cuáles son los premios Entonces El premio es atractivo Una Switch y un televisor Verdad Van a jugar aquí Aquí van a ser las competencias En su primera fase Y en su día final El día 16 de noviembre Sábado Va a ser pues La gran actividad De cierre De este Super Smash TV Tournament Que nosotros los hemos Organizado con mucho cariño Para los videojugadores Perfecto Y la gente está súper entusiasmada Bueno Los chavalos Y no solo chavalos Mauro Porque se dice Que los que tienen más experiencia Son esas personas De 30 40 años Que llevan años Jugando este juego Fíjate que Super Smash Tiene esa característica Al ser un juego Ya medio retro En su inicio ¿Verdad? Ha arrastrado La fidelidad De chavalitos De mi edad Claro Que han ido creciendo Exactamente ¿Verdad? Entonces es bonito Que tanto adolescentes Como ya jóvenes adultos Disfrutan de este juego Claro Además que Es un juego de combate Muy bueno Dentro de las competencias Globales de videojuegos El Super Smash Siempre destaca Como los más demandados Los primeros Sus actualizaciones Son muy buenas La marca que lo distribuye Que es Nintendo Naturalmente Es súper completa Ya me entendés Es un juego Que tiene lo mejor En todos los sentidos Claro Bastante completo Y una base De fieles seguidores Muy fuerte Y algo también importante Que si ustedes quieren Ser parte de este torneo De gamers Si tienen 40 años No importa Son bienvenidos Lo importante Es que sean mayor De 18 años Así es Mauri Y bueno La invitación también Para la gente Que sea parte De este evento Les comento Esta es una primera propuesta En el futuro Van a venir más Pero se los aseguramos Este torneo Va a estar genial Así es Reiteramos Los pasos de inscripción Es algo muy simple Un video Que alguien le grabe A ustedes Un video Como que vos Caren Te pongas a jugar En la frente De la pantalla Jugar smash ¿Verdad? Exactamente Y que te graben En un minuto Para que miremos Que Tiene buen nivel Esto es importante No es contra No es contra la CPU Es contra otro contrincante Que se mire Pues que hay rivalidad Directa Ok Por aquello Que juegan contra la CPU Y lo ponen facilito Perfecto Entonces el video Es con otra persona Si Son dos personas No es solito Exactamente Tiene que haber dos personas ahí Y que por lo menos Se identifique Con quien estás jugando Si sos la princesa Zelda ¿Verdad? Pues decís ahí Soy Zelda Ya Y que luego Se enfoque en la pantalla Eso es todo Perfecto Venir a dejar aquí el video Y le haces tu recarga De 50 cordos Y ya estás Por lo menos Entre el grupo de chavalos Claro Que luego serán seleccionados Por su capacidad Mauro y muchas gracias Tenemos también el jurado Señores Para que ustedes Se queden con nosotros Porque al volver Vamos a estar Se los presentando Y vamos a estar También hablando Con ellos más detallitos Mientras tanto Los dejamos Con buena música